Imágenes de las inundaciones por el desbordamiento de un tramo del río Lerma. Guión, foto de Arroba Psibiledomex, Imágenes de las inundaciones por el desbordamiento de un tramo del río Lerma. Guión, foto de Arroba Gloresa 7, San Mateo Atenco, Notimex. Guión el grupo estratégico, integrado por los tres niveles de gobierno que atienden la contingencia por el desbordamiento de un tramo del río Lerma que afectó este municipio, informó que la víspera se activó el plan DN-13 de auxilio a la población civil en casos de desastre. En un comunicado, el gobierno estatal señaló que la medida se realizó, luego de una reunión entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, con las dependencias estatales de obra pública, salud, seguridad, el DIFEM, la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, y la Coordinación General de Protección Civil. Indicó también que disminuyó de 4 a 2 el número de albergues en San Mateo Atenco tras la emergencia, debido a que una parte de la población afectada ha comenzado a retomar su vida normal. Explicó que en la reunión participaron Rafael Díaz Leal Barrueta, titular de obra pública, Miguel Ángel Torres Cabello, director general del DIFEM, Sergio Chávez García, subsecretario de la Policía Estatal, el general de Brigada DM. Enrique Benaz Salgado, Arturo Vilchis Esquivel, coordinador general de Protección Civil, así como representantes del Instituto de Salud y del municipio de San Mateo Atenco, entre otras instancias gubernamentales. Asimismo, informó, acordaron reforzar las campañas de atención a la salud de la población, así como de los trabajadores que se encuentran atendiendo la fisura del bordo del río. Por su parte, el DIFEM reportó que en atención a la población afectada, ha proporcionado 30 baños móviles, 30 tinacos, 1.500 despensas, 8 unidades móviles, 500 pares de botas, y ha desplegado 100 personas en 6 zonas. En los albergues ubicados en las parroquias del centro y de San Lucas ofrece alimentos, ropa y vacunas y también se brinda el servicio de regadera, añadió. En cuanto a la Secretaría de Salud, apuntó, desplegó brigadas en las que participan 16 médicos, 17 enfermeras, 40 TAPs, 8 administrativos y 2 unidades móviles con 2 médicos, 2 enfermeras. Sumando un total de 85 recursos humanos, señaló que se han brindado 17 consultas médicas otorgadas a la población afectada con los siguientes diagnósticos, 12 dermatitis y 5 infecciones respiratorias agudas, IRAS. Indicó que otras de las acciones que se han realizado son los recorridos por los seis barrios afectados, visita a 310 casas, de las cuales 49 resultaron inundadas, distribución de 196 dosis de albendazol y 200 sobres de vida suero oral, así como aplicación de 50 dosis de toxoide tetánico-diftérico, TTD. De igual forma, dijo, impartición de 240 pláticas y orientaciones sobre el lavado de manos, higiene de los alimentos y saneamiento básico en el hogar, datos que se suman al anterior corte informativo. Se informó que se continuará con las actividades de vigilancia epidemiológica y seguimiento del evento. La Conagua, por su lado, indicó que continuará la revisión del resto del bordo para identificar algún otro punto que deba atenderse o que se haya debilitado por los eventos del pasado sábado en la madrugada. Luego de informar que la CAEMA ha concluido la colocación de la costalera ubicada en el lado sur de la fisura del cauce, los funcionarios reiteraron su compromiso con los mexiquenses de continuar trabajando hasta que se repare la fisura y que las viviendas de la población no presenten afectaciones.